El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha recordado el papel fundamental que tuvo el anterior presidente del Ente Portuario, Manuel Morón, a quien reconoció el mérito de estos proyectos. Además, ha querido agradecer a los técnicos de la Autoridad Portuaria y a los técnicos municipales su trabajo en estas obras. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Manuel Alba y han costado un millón de euros aproximadamente. Es una inversión de aproximadamente un millón de euros, que también nos ha permitido hacer actuaciones muy importantes, sobre todo en una parte que es la que no ven los ciudadanos o pueden disfrutar los ciudadanos, que es el subsuelo. Aproximadamente casi un 20% de ese millón de euros se ha ido en todo lo que es temas de saneamiento, pero que son fundamentales para no solo cumplir la normativa, sino también para poner en orden en todo lo que es la parte de la red, tanto de pluviales como redes anexas. Al acto de apertura e inauguración han acudido distintos responsables municipales, con el alcalde José Ignacio Landaluce a la cabeza, quien ha puesto en valor el trabajo realizado por la Autoridad Portuaria, a la que ha agradecido su implicación en mejorar la ciudad de Algeciras. No se puede entender que no mejore la ciudad a la par que está mejorando el puerto, pues porque al final es todo un uno, o así no se nos ven los ciudadanos, porque por aquí transitan cientos de miles de ciudadanos cada año justamente por este paseo, que tiene mayor accesibilidad, que tiene más comodidad y que además va a contar con una zona de conexión de wifi, conexiones de mejora y en la modernización. Cabe destacar que antes de la inauguración se procedió a hacer un recorrido por otra actuación, la conexión que hay del acceso central con la estación marítima, que ha costado un millón y medio de euros. Ya por último se procedió al encendido del árbol de Navidad, que va a presidir el acceso central Paco de Lucía durante todas las fiestas navideñas.